Comón Patamos nunca a hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Ven llamar cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en un mall Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 Me vuelve loco se chupa pa 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 Si me voy a llevar y suena Pa' tu nube una pistola que se bla 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 Quiero decir yo le doy mi loli pa 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 como siete leches. Es que se lo metí piché. Ey, tanto dicho mierda que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvillo como siete leches. Yo te trapezo y me interpienso a mover. Yo cerro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y todos los pontillos. Ella decía, le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se bla, bla, bla. Ella decía, le doy mi lollipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla. Te, 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 yo se lo metí piché. Lejí tanto bichos que hasta la embiche. Yo quería la leche y yo la boca le leché. Ella quería un polvillo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán. Las envidios a tu amortillas la critican. Ella no tira puyos y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo perelli, hue puta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo sin polvo semanal. Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Pán y hielo. En Dominican Republic. Con mi body. Piña colara en my hand. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres en la gran manzana. Pa' los bóricos, los dos muquetos somos panas. Tengo en la bucana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the disco. sicher. So gotcha. Secretary Vila. Vincent seditto. Hola chico 2 Pod a los bóscado. Huh, come on. Pa' estamos nunca a hablarnos de amor. Ba' ma' alejarnos mejor. Ven llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un mall Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla, bla, bla Quiero decir, yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se moja y abajo le suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla, bla, bla Yo se lo metí, piche Ya hay tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Ya hay tanto bicho mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Tú te tres pensé y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los pantichones Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me voy a ver loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y abajo y suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla Quería decir, yo le doy mi lollipop Porque ella le chupa, pop, pop, pop Se moja y suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvillo como siete leches Es que se lo metí, piche Leí tanto bicho, mierda que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvillo como siete leches La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas to' amortillas la critican Ella no tira puyos y como quiera to' hace pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que lo perelli, hue puta, se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 por vos semanal Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Aniel En Dominican Republic Con mi body Piña colara en my hand I'm chilling Relax Pa' la República Dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los body con los domiquetos somos pana Tengo en la bucana con la mamahuana Come on Everybody go to the discotec Get you It's all that check Get, 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 get Go, 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 go Ya blood go, we go, go, go Patamos nunca hablarnos de amor Le vamos a alejarnos mejor Me llamó cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruta verte en ropa interior Así es que tú te vengas tantas veces, amor Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se bla, bla, bla Quiero decir, yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se moja, soy abajo, le suena Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla Tú, 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 yo se lo metí, piche Y hay tantos bichos que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí, piche Y hay tantos bichos, mierda, que hasta la embiche No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polpillo como siete leches Y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los pantichos Quieres decirle de mi lalipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, soy chupa, pop, pop, pop Se moja, ella va a adicionar Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla Quieres decirle de mi lalipop Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop Se moja, soy abajo, le suena Pa' tú no veas una pistola que se bla, 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 bla Yo se lo metí, piche Le di tanto bicho que hasta la embiche Pa' no quería la leche y yo la boca le leché Ella quería un polvo y llamamos a la domenica La dominica llegó con el puertorricán La envidiosa a tu amor tía la critican Ella no tira puya y como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pom pa'l cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G-1, ella sabe que la quiero Desde que lo operé, la igueputa se cremo de lo Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo 100 polvo semanal Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar En percusión la voy a formar El desafío mío y tuyo es personal Pán y hielo En dominican república Con mi body Piña colara en mangen En chile Relax Pa' la república dominicana Pa' to' los tigres en la gran manzana Pa' los bóricos, los domiquetos somos pana Demos en la bucana con la mamá Juana Everybody go to the disco Jotano 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 Sotaché Ser Jotano 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 Jequois Jotano Luz Eh Jotano 番 Pa' tamo primarily Niw 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 ỏi Niw 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 La Que verás calor, que será mejor que el anterior, disfruto verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, 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 me vuelve loco, se chupa, pop, 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 se mojo, ella va a adicionar, pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pa' que ella le eche un pop, 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 se mojo, ella va a adicionar, pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Te, 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 yo se lo metí, biche, ya hay tanto bicho que hasta la embiche, no quería la leche y yo la bócalo en leche, ella quería un polvo y yo como siete leches, es que se lo metí, biche, ya hay tanto bicho mierda que hasta la embiche, no quería la leche y yo la bócalo en leche, ella quería un polvo y yo como siete leches. Y te empiezo a mover, yo cerro los ojos y no te quiero ver, tú eres una matemática sin entender, que la suma bellaquera hasta el otro nivel, dale, ven aquí que te quiero ver, ponte cuatro más que te voy a romper, tengo ganas de ti y te quiero comer, yo te tengo moja y to' los pantichones. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, 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 me vuelve loco, se chupa, pop, 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 se mojo, ella va a adicionar, pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Quiero decir, yo le doy mi lollipop, pop, 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 se mojo, soy abajo, le sona, pa' tu nubes y una pistola que se bla, 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 bla. Yo se lo metí piche, leí tanto bicho que hasta la embiche, no quería la leche y yo la boca le leche, ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí piche, leí tanto bicho mierda que hasta la embiche, no quería la leche y yo la boca le leche, ella quería un polvillo como siete leches. La dominican llegó con el puertorricán, las envidiosas todas mordidas la critican, ella no tira puyos y como quiera todas se pican, quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pom pa'l cielo, le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo, yo le doy una G1, ella sabe que la quiero, desde que lo pereli, hue puta, se cremo de lo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear, que cuando empieza no quiere parar, cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar, y tú dices que te muevas hasta accidental, mínimo 100 por vos semanal, cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar, en percusión la voy a formar, el desafío mío y tuyo es personal. Pan y el, en Dominican Republic, on my body, piña colara en my hand, I'm chilling, relax. Pa' la República Dominicana, pa' to' los tigres en la gran manzana, pa' los bóricos, los tomiquetos somos pana, déjame en la bucana con la mamahuana. Come on, everybody go to the discotaque. Come on, everybody go to the discotaque. Come on, everybody go to the discotaque. Te lo creyendo de amor, se llaman a alejarnos mejor, ve llamar cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decirle, yo le doy mi lollipop, pop, pop, me vuelve a loco si chupa, pop, pop, pop. Si me va, ella va y suena, Pa' tu nubes y una pistola que se bla 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 Ella decía leí, mira leí pa' Pa' que ella le he hecho pa' 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 Se mojó eso y abajo le suena Pa' tu nubes y una pistola que se bla 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 Yo se lo metí, piche' Yo se lo metí, piche' No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche' Seguí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche' No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo te trapezo y me interpienzo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que la suma bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo mojadito, los pantichones Quieres decirle, doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco si chupo, pop, pop, pop Se mojó y abajo y suena Pa' tu nubes y una pistola que se lo metí, Me vuelve loco si chupo, pop, pop, pop Ya decía ahora de mi lollipop My God Pa' que ella le chupo, pop, pop, pop Se mojó y abajo le suena Pa' tu nubes y una pistola que se lo metí, piche' Lo sé, lo metí, piche' Leí tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche' Leí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche' ¡Ah, roca! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ah ¡Ah! 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 ¡Ah!